Como padres de familia, la calidad en cada una de las instituciones. No buscamos nada más, no buscamos cerrar instituciones, buscamos la calidad. Vamos a estar mejor formados, tenemos la UNAE, la Universidad Nacional de Educación, vamos a estar en otro nivel, pero no el próximo año, estaremos en otro nivel dentro de 5, 6, dentro de 10 años. No van a tener calidad de estudio porque están con un solo profesor. Un cronograma que ya está planificado por el Ministerio. Gracias. 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 , gracias, gracias. A continuación tenemos un acto simbólico de siembra de un árbol. El señor director distrital coloca en el hoyo la plantita El padre de familia entrega la pala al estudiante para que a su vez él realice la siembra y proceda a tapar el hoyo y regar El padre de familia entrega la pala al estudiante para que a su vez él realice la pala al estudiante El tema de los hospitales del centro de salud o lo que se dice la recategorización El ministerio en ningún momento habla de recategorizaciones, ese término es extraño para nosotros Nosotros decimos recategorización porque eso fue lo primero que nos dijeron hace más de un año El ministerio tiene una planificación territorial Perdón que lo diga de esta manera, o sea, si hubiésemos querido eliminar ya el hospital como hospital ¿Para qué hubiésemos creado nosotros partidas de especialistas ahí? Sí preocupa a los ciudadanos que nos quieran llevar hacia el centro de salud tipo A, tipo B No sé cuál sea el resultado final, porque esa es la necesidad de ese momento Pero es que ya nos fueron amortiguando el dolor Pero lamentablemente llevamos ya, creo yo, cerca de dos años en esto de que no nos pueden dar una información clara ¡Gracias! 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 Qu ordinada deально! ¡Gracias! Te Lord K ¡Gracias! ¡Gracias! Fui a la gente se nota ahora, qué pasó en los meses anteriores, que no había esa ausencia de agua en ciertas horas. No es de esta semana o de la otra que ya reaccionalizamos este sistema de que pasa, ya estamos cerca de los dos meses. Lo que respecta a mi tema, bueno, si ha sido de gran preocupación, creo que se dio una confusión, tanto grave, en cuanto al mencionar de que se estaba potabilizando agua tratada con agua sin tratar. Es grave la situación, es grave, no se ha hecho nunca eso, no se ha hecho nunca. Hay dos procesos para los cuales están diseñados en la planta de tratamiento en los cuales se puede hacer la operación. Y esto lo corrobora los análisis que tenemos hechos en etapa, los análisis que hemos hecho nosotros, los análisis que se ha hecho por parte de... que se han hecho en la universidad. Se hizo la inspección del Coliseo, en que en días anteriores se había manifestado y era la inquietud de muchos de las cosas que a simple vista de pronto nosotros percibimos que están mal. Pues se ha hecho hincapié en lo que es el piso, los aros, los tableros, los seguros de las puertas, entre otros, ¿no? Entonces, el compromiso del técnico del SECOP es pasar el informe, en este caso al contratista, y van a revisar dentro del proyecto cómo están contemplados todos estos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Si hubiese sido lindo que, cuando invitan a las comunidades, les manden el borrador de esta ordenanza para que vengan a analizarlo. El cuerpo de bomberos voluntarios del Cantón Jirón, a la vez también el productor del municipio de Jirón, les dará bienvenida a esta nueva empresa con la presentación de la competencia Campos Reyesa 8K bomberos Jirón, segunda edición. Todos los años el cuerpo de bomberos voluntarios del Cantón Jirón celebra su día clásico. Nuestro objetivo principal es fomentar el deporte, conociendo desde luego los bellos parajes. Sacará todo lo que tiene, su gastronomía, sus dulces, sus morochos, sus cafés, sus empanadas, todo lo que es. Funciones de la Agencia Nacional de Tránsito en Jirón. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Para proceder anualmente a ser incineradas, como es el 26 de septiembre, día de la bandera nacional, en el cual estarán presentes autoridades, representantes de instituciones, tanto públicas como privadas, población en general y en especial nuestra querida juventud y niñez, futuro inmensurable de nuestra patria. ¡Todos juntos! Creo que ya todos se han dicho en este auditorio cuál es el objetivo fundamental del programa Girona Ambiente, Naturaleza y Vida. La mejor herencia que podemos dejarles a nuestros hijos es el amor, el conocimiento y un planeta en el que podamos vivir. Pienso que esto es uno de los objetivos fundamentales que persigue este programa de educación ambiental a nivel del Girona. Como ustedes pueden ver, prácticamente uno de los primeros pasos que hemos dado ha sido la construcción participativa de esta cartilla educativa.